Creamos, creemos, da comienzo el espacio del Partido Socialista y está con nosotros hoy, pues, casi toda la semana, el Estado, yo creo que toda la semana, don Ricardo López y hoy también está con nosotros Manolo García, que vino una vez y otra vez está aquí, nos alegramos mucho de que estéis. ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, además empezando un nuevo año con mucha energía y con mucha ilusión, además, que este va a ser un año creo que muy bueno para todo el mundo, ¿no? Este año impar, el 2011, es justo el cambio que necesitamos para que este pueblo sea completamente distinto a lo que venía siendo habitualmente, ¿no? Y en ello estamos luchando, pues, precisamente, para eso, para dar un vuelco a San Pedro y un vuelco, sobre todo, a la Campana, que también es otro de los grandes abandonados dentro de este municipio, con las chapas, ¿no? Y varios otros barrios por ahí que están siendo bastante discriminados. Manolo García, te saludamos también, te hemos visto hecho un brazo de más también con los fuñuelos, con las chocolatadas, con toda la Navidad de Nación, ¿no? Muy bien también, ¿no? En Fuente Nueva, muy bonito barato también. Sí, la verdad es que muy contento con las actividades que realizamos, tanto desde Juventudes Socialistas como desde el Partido, siempre para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, desde nuestras posibilidades y aportar nuestro granito de arena. El Partido Socialista, como todo el mundo yo, me imagino que ya sabréis que ha presentado ya su lista, que es eso, en la Reserva de Noelia, justo esta semana, el martes concretamente, y justo cuando empezaba el plazo, ¿no? O sea, que habéis sido de los primeros, además estuvo también Manuel Chávez, y que es el tercer vicepresidente, ¿no?, para toda Andalucía. El gobierno del gobierno nacional, ¿no? El presidente nacional, claro. Y bueno, pues vamos a hablar precisamente, hoy va a ser, vamos, el tema que más se va a hablar, porque yo creo que también es importante para las personas, porque no hayan tenido a lo mejor tiempo de ver el informativo, de ver la noticia, o pues hoy podríamos hablar un poquito más extendido, aunque no está el candidato, José Bernal, me imagino que andará muy ocupado, pero ya estará en otros programas también para hablarnos, pues de su candidatura, habrá muchos programas, con lo cual vamos a tener mucho tiempo de hablar. Ha habido, pues cosas, a lo mejor que nos ha llamado alguno más la atención que otros, pero bueno, que realmente, pues había, ¿cuántas personas habría en esta convocatoria? Bueno, pues yo calculo que allí, pues habría unas 400 y pico personas, compañeros, simpatizantes, amigos, que estaban allí, pues viendo la presentación que se hacía de la candidatura. Una candidatura, además, formada por 27 personas, que son las que configuran la lista a las próximas elecciones municipales de mayo del 2000, de este año, del 2011, que además está compuesta por gente con mucha ilusión, como decía hace un momentito, pero además muy preparada, es decir, que nos encontramos gente que tiene mucha capacidad de hacer las cosas de una forma coherente, ¿no?, como llevamos viendo últimamente cómo se hacen las cosas por aquí. Entonces, el hecho de que tengamos, pues, un abanico bastante extenso, pues desde arquitectos, abogados, economistas, gente con los doctorados en distintas áreas hechas, es decir, tenemos a gente con mucha capacidad, además gente joven, gente que además puede aportar esa diferencia, o sea, ese frescor que puede surgir por parte de la juventud, para que esa mezcla de esa juventud y ese frescor con la experiencia de los más mayores podamos hacer un proyecto muy divertido y muy entretenido, sobre todo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de San Pedro, de Marbella, las chapas y, cómo no, de Nueva Andalucía. Bueno, me imagino que los votos para todas las personas que van en lista, que es un total de 27 con el candidato que es José Bernal, Pepe, o con el candidato Pepe, y, bueno, eso me imagino que es por votación de los más preparados, ¿no?, como he dicho anteriormente, muchos con carreras universitarias, doctores, abogados, arquitectos. Si queréis mencionarlo, podemos también mencionarlo para recordar la lista, porque, claro, una vez estuvimos todos los medios de comunicación, que fuera que estaban todos los medios de comunicación, y atendiendo pues todo lo que se habló, tanto el candidato como el señor Chávez, y recopilando. Bueno, presentó, por cierto, don Javier Porcuna, presentó el acto, presentó al candidato, y, bueno, pues ahí ocurrieron todas las cositas, que vamos a hacer un balance, si os parece, presentamos también a los candidatos por juventud y, bueno, y los cargos que vais a llevar, ¿no?, porque creo que el tuyo es el primero en San Pedro Alcántara. Bien, yo soy el presidente de la gestora de San Pedro, pero es un cargo orgánico, es decir, dentro del partido. No obstante, el puesto que voy, que voy actualmente al número 3, detrás de Susana y de Pepe, es el puesto que va presentando, por llamarlo de alguna manera, a la agrupación de San Pedro y es la propuesta que lleva el Partido Socialista para la tenencia de la alcaldía de aquí de San Pedro. Al igual que Manolo, el que me acompaña, es el que lleva esa figura a Nueva Andalucía, es decir, es la persona encargada de llevar a buen puerto todas esas demandas que hay por parte de los vecinos de Nueva Andalucía, de la campana, para mejorar esa calidad de vida, pues Manolo, independientemente de esa juventud que hablábamos, es el que va a llevar, primero por conocimiento, porque además conoce perfectamente ese entorno porque se ha criado allí, desde chiquitito lleva peleándose con uno y con otro, pero aparte de todo eso, por sensatez, es decir, cuando tú ves que hay cosas que no se están haciendo en condiciones, cuando tú te duele el caminar por un sitio o por otro y ver que está, como dicen por ahí, hecho toda una cochambre, o está roto, o está de aquella manera, pues a ti te duele. Pero es que ya no solamente nos quedamos con las cuestiones del mantenimiento del día a día, es decir, nosotros nos damos una vuelta por San Pedro y se estuvo, ¡qué lástima! Que cada vez nos estamos quedando sin jardines, se está poniendo todo mucho más gris en cuanto a que perdemos esa vistosidad de caso concreto, por ejemplo, que tenemos en calle Jerez, que llegaron y quitaron esos árboles de 4 o 5 metros y pusieron unos naranjos escuálidos y tristes. Dicen tú, pues vale, pues nos parece muy bien, pero es mucho más bonito cuando uno ve cosas verdes y cuando ve que la ciudad está con otro empaque, como dicen también por ahí, pues da otra visión distinta. Y sobre todo, pues tenemos en cuenta que estamos en una ciudad turística, es decir, esa ciudad turística que es San Pedro, es decir, que no solamente Marbella, que estamos en medio de una zona magnífica, estamos entre Guadalmina, que es por excelencia la organización de más lujo, con Puerto Banús, que es la zona emblemática de yates, de Ferrari, de Porsche, y todo esto circunvalado por grandes campos de golf, como puede ser La Quinta, como puede ser Aloha, como puede ser... Es decir, estamos en un sitio privilegiado y no saber nosotros sacarle partido, a mí me da lástima. De hecho, fíjate tú, hay una cuestión que me da coraje y es que últimamente desde el equipo de gobierno se han dedicado a poner una serie de carteles diciendo que qué buenos son... Unas bañas. Efectivamente. Pues que si ellos son los que van a hacer ese aterramiento, cuando, por cierto, mentira podría, como dicen por ahí, ¿no? Es decir, que ese aterramiento lo hace Fomento, lo termina y luego cada uno lo adorna como le dé la gana. Pero se dedican a poner una serie de carteles, como el de Fomento, como que han hecho no sé cuántos campos deportivos, que también, por recordar esos campos deportivos, esos equipamientos deportivos que hay, está hecho también con dinero, o bien de la Junta de Andalucía o del gobierno central. Es decir, que poco han aportado desde el ayuntamiento. Pero que me parece muy bien que pongan vallas. Pero yo planteo una cuestión, y una cuestión además muy simple. Si en esas vallas, en vez de decir que hemos hecho esto o hemos hecho lo otro, ponen fotos bonitas de San Pedro, es decir, si tú en vez de decir el soterramiento no lo terminas Fomento, sino que lo terminamos tu ayuntamiento, eso es lo que van diciendo. Pues si tú en vez de poner ese cartel, pones un cartel con fotos de la calle del medio, con fotos de la plaza de los enamorados, con fotos bonitas de la plaza de la iglesia. Y cuando un ciudadano de donde fuera, turista, que viene a disfrutar, que pasa desde Marbella a Estepona, ve ese cartel, coge y frena el coche y se viene aquí, y se viene a San Pedro a tomarse una cervecita, a comprar, a hacer lo que fuera, a ver esas fotos bonitas. Entonces, lo que yo sí le pediría, porque ya es una cuestión de gestión, y además es una cuestión de incentivar el comercio, es una cuestión de hacer las cosas en condiciones. Lo que yo le pediría al equipo de gobierno actual es que se dedicara a fomentar la riqueza en este municipio. Y una forma muy simple, sin costar más dinero de lo normal, porque ya ese gasto, desgraciadamente, está hecho, el decir que el soterramiento lo vamos a finalizar nosotros, siendo además mentira. Es decir, cuando lo dice el Partido Popular, lo que le decimos al Partido Popular es que no haga eso. Que si lo quiere hacer, que lo ponga por la parte de atrás del cartel, pero por la parte de adelante que ponga fotos bonitas de aquí, para que la gente se pare y tire para acá, y genere riqueza. Pues esto, cuestiones como esta, esta lista, conformada por 27 personas, lo tenemos muy claro en las ideas que tenemos. Y queremos reactivar la riqueza, no solamente de San Pedro, de San Pedro, de La Campana, de Marbella. Queremos que aquellos que están más desfavorecidos puedan tener más recursos. Lo que no me vale es que se esté repartiendo recursos a distintas asociaciones como si fueran favores que se están prestando a las asociaciones. No, mire usted, es que hay que tener una serie de criterios y hay que hacer las cosas bien. Es decir, hay que dedicar y hacer un esfuerzo por parte de la Administración más cercana que es el Ayuntamiento a aquellos que no tienen los mismos recursos. Es decir, tendremos que ayudar. Pero ya no solamente nos quedamos con esas cuestiones, es que a esto hay que darle otro vuelco. Hay que darle, es decir, parece que estamos gobernando un municipio que es más propio de 4.000 o 5.000 habitantes que uno de 45 o 50.000 habitantes que es San Pedro solamente. Y dices tú, qué lástima, que todo esto genera mucha riqueza y mucha gente viviendo aquí. El otro día hablando con un amigo mío de Instagram, dice, claro, porque nosotros ya tenemos nuestra piscina que está cubierta, no sé cuánto. Y digo, ¿y cuántos habitantes soy? Dice, pues nosotros seremos mil y pico. Y digo, ah, y digo, mil y pico habitantes y tienen su piscina cubierta, no sé cuánto. Nosotros aquí, 45.000. Y, en fin. Hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? Cuando se ha presentado la lista también escuchamos hablar del micrófono, del compromiso con la igualdad, el trabajo, los emprendedores, la cultura. Podríamos hablar también un poquito del compromiso que se hace cuando se presenta uno, la alcaldía y los concejales también, claro, con el candidato, por supuesto. Sin duda, sin duda. Además, bueno, no sé si uno quiere hacer algún tipo de comentario al respecto, pero es verdad, es que son, si no, además uno se pone a mirar acá y no para. No, pero es verdad que son muchas cuestiones que este pueblo tiene abandonadas. Tú hablabas de la cultura. Dices tú, ¿qué es lo que se ha hecho en el plano de la cultura en este municipio? Pero y en San Pedro, que tenemos un centro cultural como la azucarera en el Ingenio, que dices tú, qué pena, eso la mayor parte del tiempo está cerrado. ¿Qué actividades se realizan? Si en el último año nos han hecho más de 15 actividades en ese centro cultural, que además con cierto empaque, con cierta historia, que no nos olvidemos. Es decir, que es un equipamiento que tenemos ahí que lo estamos desaprovechando, pero si hablásemos de eso solamente, pues dices tú, pues vale. Pero es que, dices tú, en el plano de otro tipo de actividades que puedan generar también cultura, que se puedan realizar en la carpa, que se gastaron mucho dinero. Es decir, fueron más de medio millón de euros lo que se dedicó para tapar o poner una carpa nueva al edificio o el emplazamiento de usos múltiples que tiene justo en donde está el barato. Dices tú, ¿eso para quién lo está utilizando? Nadie. ¿Eso le podemos dar otro tipo de uso como el deportivo? Es decir, que además está cubierto, que precisamente en esta época del año, invierno, que coincide, que están arreglando el pabellón, pues actualmente no tenemos ningún centro deportivo que esté cubierto. Es decir, si llueve o no hacemos deporte, nos mojamos. Entonces, perfectamente se podría utilizar la carpa, acondicionarla, que además no cuesta nada de nada, para poderle dar otro uso o al menos darle algún uso, cosa que hasta ahora no se le está dando. Es decir, que se están desaprovechando mucho de los recursos que se tienen para utilizarlos para el beneficio de los ciudadanos, que además no cuesta un duro. Porque ya me dirá esto a mí, utilizar, lo que sí hace falta es imaginación, porque utilizar más veces o menos veces el centro cultural del ingenio, eso no te genera a ti mayor coste o menor coste, sino justo probablemente todo lo contrario. Es decir, pero en fin, como eso, ahí podemos hablar de 7.000 cuestiones distintas, ¿no? Bueno, no, no, García, que lleva también lo de juventud, me imagino, pues que a la juventud tiene muchas inquietudes y le preocupa mucho, pues por ejemplo, las cosas de los estudios, el tener actividad, no todo el mundo va a la universidad, pero que esa persona que no va a la universidad, pues que tenga otras opciones, como el departamento que vas a llevar de juventud, me imagino que estáis mirando también estas cosas. A nosotros nos preocupa, como decía, la actividad deportiva, la juventud, la cultura, la educación, como decía, como tú has dicho, no todo el mundo puede ir a la universidad, aunque cada vez son mayores y en mayor cantidad las pecas... Oye, hecho, por cierto, con lo de los autobuses, ¿no?, para ir a la universidad. Claro, lo que nosotros proponemos es que el transporte de autobús, pues si hay una lista de espera de estudiantes que no pueden ir a la universidad, porque hay una lista de espera, que, bueno, si irán por otros medios, pero no pueden ir en el medio municipal, pues que se aumente la flota de autobuses y que se abra el coche, que se abra una línea de subvenciones para aquellos estudiantes que tengan un rendimiento académico óptimo y que sus recursos familiares no lleguen a un cierto límite, no ponemos, sino que se haga un baremo, pues que el ayuntamiento pueda subvencionar ese transporte y que vaya y que, en ciertos casos, pues que sea subvencionado hasta el cien por cien y facilitar un poco más la labor desde el ayuntamiento, facilitar a los sanpedreños, a los marbelleros, que podamos ir a estudiar a Málaga. Pues tenemos que decir que estamos a cierta distancia, no es que estemos. Pero hay veces que a las familias que tienen menos recursos, pues es un desembolso importante el tener que trasladarse todos los días a Málaga para poder estudiar. Pero también podemos hacer hincapié en la… en alta y cultura, que ahí no se dan clases suficientes porque no hay suficientes maestros, o eso es lo que nos llega, o no hay una oferta más amplia porque no hay presupuesto, pero al mismo tiempo que se dice que no hay presupuesto para dar más cursos, se crean las figuras de un gerente adjunto, no sé cómo lo han llamado exactamente, que crean un nuevo cargo de confianza y se le asigna un sueldo bastante importante, mientras que no hay dinero para contratar a profesores para dar más actividades. Nos referimos a esas actividades, hay que ampliarlas, hay que ampliar las actividades de ocio para la juventud. Como decía, desaprovechado, el Centro Cultural de San Pedro consideramos que está totalmente desaprovechado, que también hay que recordar que se ha reformado y se ha equipado con dinero de los gobiernos centrales, con dinero del Fondo del Plan Zapatero. Como casi todas las obras, yo diría que prácticamente el 100% de las obras que se han hecho en San Pedro y en Marbella, en Nueva Andalucía, han sido financiadas con dinero de la Junta de Andalucía o del Gobierno central. Así que tan mal no lo estaremos haciendo a nivel autonómico y a nivel central cuando todas las obras de Marbella y San Pedro se financien con dinero que provienen de esas administraciones. Es necesario darle también a la juventud una alternativa de ocio. Somos conscientes de que la gama de ocio para la juventud de San Pedro es bastante escasa, porque no olvidemos la zona de copa o de ocio, está bastante debilitada, está desprestigiada. Nuestros jóvenes, bueno, yo me incluyo, para si queremos divertirnos, muchas veces nos tenemos que ir a otros municipios, coger el coche, nosotros somos responsables y no conducimos cuando bebemos, pero estar en la carretera por las noches incluye un riesgo que creemos que no es necesario tener que trasladarnos a Fuengirola, a Torremolino o a Estepona para poder divertirte un sábado por la noche. Creemos que tenemos que hacerlo en nuestro pueblo. Desde ahí, desde el ayuntamiento, se tiene que trabajar para mejorar esa alternativa de ocio. E incluso, no solo el ocio del alcohol y la música, por supuesto, pero, no sé, abrir por las noches los polideportivos, el pabellón, abrir la Casa de la Cultura por el sábado, por la tarde, noche, para que se puedan realizar cualquier otra actividad. No sé, son multitud de ideas que hay que plantear y que llevar a cabo, porque el ocio en San Pedro está bastante demacrado, no hay. La presentación, pasado el martes, en la lista, también se hablaba, y es un tema porque me gustaría que también me dijerais alguna cosita, se hablaba, por supuesto, de la crisis, lo comentaba Manuel Chávez, hablo de la crisis y de las pensiones. Sí, es verdad. Ahí tenemos un problema, tenemos un problema y es que estamos inmersos en una crisis. Esa crisis, además, es una crisis que viene propiciada por una coyuntura económica internacional, es decir, que eso no se nos escapa a nadie. Evidentemente, eso genera un estado de dificultad en los países de nuestro entorno, no solamente somos nosotros los que tenemos problemas, somos Inglaterra, Francia, Portugal, Grecia, Italia, es decir, que estamos todos en situación un tanto delicada. Si quieres un día de esto, podemos hacer un programa específico y te cuento, o les cuento a todos los oyentes, por qué surge esa crisis y por qué se toman las medidas que se toman. Pues es interesante. Sí, sí, es largo, pero es fácil de contar, ¿no? Lo aprovechamos en otro momento. Entonces, estando en ese periodo de crisis, hay que tomar algunas medidas que son delicadas y, como comentaba, una de las medidas que se toman son disminución del 5% en el salario de los trabajadores públicos. De tal manera que esa disminución del salario no nos lleve a tener que echar a ningún funcionario, como ha ocurrido en otros países, como pueda ser Inglaterra. O la otra opción que se hablaba es de congelar, insisto, que una cosa es congelar y otra cosa es disminuir, de congelar aquellas pensiones que son excesivamente altas, ¿no? Es decir, las pensiones varían desde 600 euros, que puede ser la pensión mínima, a 2.000 y pico euros, que puede ser la pensión máxima. Es decir, que hay un baremo bastante amplio. Entonces, evidentemente, al que más cobra, hombre, le vamos a pedir un esfuerzo. Y al que menos cobra, no. El que menos cobra va a seguir incrementando su pensión sin ningún tipo de problema. Pero es cierto que se hablaba de esa pensión, trasladarla a que se pasara de 65 años a 67 para empezar a comenzar a cobrar esa pensión. Esa cuestión se plantea, y todo está en el aire, es decir, todavía se está estudiando el tema, pero, y además tratándolo con los sindicatos y las distintas fuerzas sociales. Pero la idea es que sea para aquellos que hayan cotizado menos de 41 años. Es decir, aquellos que hayan cotizado 41 años que con los 65 estén tal cual. Pero yo quiero enlazarlo, todo esto, con una cuestión puramente local. Y es que es verdad que si aquí se hacen las cosas de otra manera, un ayuntamiento tiene una fuerza enorme para generar empleo y generar riqueza. Es decir, si tú tienes dos opciones, puedes incentivar el comercio o no incentivarlo. Cuando tú coges y por fastidiar a los ciudadanos cortas la calle que sube desde la playa hacia el Ingenio, lo cortas con unas piedras en medio, tú bloqueas la entrada a San Pedro. Si tú, coincidiendo con eso, que eso se ocurrió en el mes de agosto, coges y bloqueas la calle Lagasca porque está haciendo una obra de soterramiento de basurero, de repente el centro de San Pedro se queda colapsado. Si tú, además, para entrar a la calle del Ingenio, obligas que tengan que ir la gente hasta la pesquera a dar la vuelta para subir otra vez hacia arriba, pues evidentemente la gente dice que yo voy a ir a San Pedro a gastar dinero, a comprar, a tomarme una cerveza o a darme una vuelta, no. ¿Y eso al final qué? ¿Incentivar el comercio, incentivar la riqueza o es justo todo lo contrario? Desgraciadamente esa es la filosofía. ¿Por qué? Porque desde los gobernantes actuales, en vez de dedicarse a gestionar, están más pendientes de hacer oposición. Y de verdad yo insisto, que se dediquen a gobernar de aquí hasta mayo, que es lo que les queda. No hace falta que se dediquen a hacer oposición ahora. La oposición viene después, a partir del 22 de mayo. Y es que, además, es por el bien de los ciudadanos. Y entonces esa riqueza, esa generación de empleo, se puede hacer desde el ayuntamiento. Y se puede hacer, además, de una forma muy sensata. Cuando tú montas un negocio, a ti se te puede premiar y subvencionar para que el coste que supone los cinco primeros años del negocio sea menor. Y tú puedas hacer frente a esa competencia que en un primer lugar. Hay otro tipo de medidas, como el llegar y decir, si usted contrata a gente de aquí, va usted a tener una serie de privilegios o una serie de beneficios a la hora de hacer frente a los pagos que tiene que hacer por los tributos municipales. Hay formas. Lo que pasa es que hace falta imaginación. Y es como cuando decía Manolo, dice, es que con la gente joven por las noches, es que no hay otra iniciativa, es que tener cerrado el polideportivo, el pabellón, por las noches, eso genera una gran dificultad. El tener centros culturales cerrados por la noche, un sábado por la noche, eso es un problema. Es decir, vamos a darle vuelta a la cabeza, vamos a utilizar la imaginación. Porque la imaginación, al final, hace que podamos hacer muchas cosas sin excesivos recursos. Pues esto es lo mismo. Y al final, lo que intentamos es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y dar una visión distinta de la ciudad. Es decir, no podemos, como decía hace un ratito, no podemos pensar que San Pedro es una ciudad de 2, 3 o 4 mil habitantes. Tenemos que pensar que San Pedro es una gran ciudad. Y eso, hasta que no se le entre en la cabeza, se le meta en la cabeza, a los actuales gobernantes, que por mucho que sean sanpedreños de pro, desde chiquititos, desgraciadamente son incapaces de gestionar. Y yo lo digo muy claramente. Y la única forma de gestionar es con sentido común, con sensatez y con una lista que esté preparada, preparada para gobernar y preparada para dar un vuelco a esta ciudad. Y esa es la que tenemos aquí. Es decir, el Partido Socialista presenta un aval de 27 personas con gran interés, gran formación y con otra forma de ver la ciudad. Y tenemos el caso, además, de gente muy comprometida como concejales como Susana Radío o Diego Lara, que han estado dando el callo en los últimos años. Evidentemente, no hablo de Pepe porque lo conoce todo el mundo, pero es una persona muy capaz, muy lista, con mucha formación. No nos olvidemos que es doctor en historia. No nos olvidemos que tiene una capacidad importante para gestionar, a pesar de lo que digan los otros. Y me da mucho coraje que se digan las cosas con malas intenciones y difamando, pero que lo hacen. Y le importa tres pitos, a pesar de que saben perfectamente que se está difamando. Pero, en fin, eso es como decía Manolo Chávez el otro día, que cuando los perros ladran, acaba el gas. Y si no, que se pregunten a Papi Bañez. Pues cuéntanos eso de... Que antes hemos hablado precisamente de eso, porque lo tenía yo aquí anotado. Y sí, son cosas que se suelen utilizar, estas palabras, cuando los perros ladran. Efectivamente. Efectivamente, porque además, es que eso está dando una muestra... Cuando los perros ladran, los caballos galopan. Sí, sí. Y eso da una muestra de que desde el equipo actual de gobierno se dedican... Que además es curioso, porque el equipo actual de gobierno, que se supone que deben de estar gobernando, se dedican a hacer oposición. Y no es razonable que alguien que gobierne haga oposición. Porque yo te digo una cosa, si yo tengo algún problema con la Junta de Andalucía, el gobierno central, o la diputación, la AMAN, comunidad, cualquier otra administración, y yo necesito que me echen una mano para tirar para adelante con lo que fuere, yo de ahí no me muevo, yo me voy al despacho del delegado de tal o del delegado de cual, y yo hasta que no tengo una respuesta satisfactoria de más, de ahí no me muevo. ¿Qué hacen actualmente? Todo a través de los medios de comunicación, todo a través de carteles, diciendo, no, es que esto lo hemos hecho nosotros porque somos muy buenos, y lo que no han hecho o no hemos sido capaces de hacer es porque los otros no nos han dejado. Dice, si usted no es capaz, caíse y dedíquese a intentar buscar la fórmula para ser capaz. pregunte, pida los demás consejos, que nosotros no tenemos ningún inconveniente en dárselo. Pero, en fin, como decía, es una lista que de verdad que toca muchos aspectos distintos, gente muy preparada y experta en distintas áreas que, además, nos dan una visión de ciudad completamente distinta a la que tenemos o la que tienen actualmente. Pues, ahí estuvimos nosotros, estuvimos, como todos los medios de comunicación, presentes en la lista. han sido de los primeros que han presentado la lista y, bueno, pues ya a seguir trabajando y a seguir luchando por el objetivo, por lo que queréis. Así que, os agradezco vuestro espacio, que estéis aquí. Una vez más, en el próximo programa, hablaremos de muchas más cosas, de actualidad, para informar. Y, bueno, podríamos también hablar de la crisis, que ya que lo has dicho, queda pendiente, Ricardo. Hacemos un monográfico de la crisis, si quieres. El porqué, lo de la crisis. Te cuento de dónde sale y cuáles son las distintas medidas que se han tomado y por qué, ¿no? Que lo sepa la gente, que siempre es bueno. Pues, muchísimas gracias por estar aquí, también, por supuesto, a Manolo García. Muchas gracias. Y, por supuesto, a Ricardo López. A vosotros. Que venga José Bernal, que venga el próximo programa o cuando pueda, que sé que se ve. Muchas gracias. Aquí cerramos este espacio por hoy. Creemos, creemos. Hasta el próximo programa.